Hola, hola amigas, bienvenidas una vez más a este su canal tejiendo con Sony. En esta ocasión, y continuando con los Granny, les he traído un hermoso modelito, una hermosa top. Miren, está elaborado con seis Granny, tres de este lado, tres del otro lado. En el transcurso del video yo les voy explicando cómo le hago para tomar las medidas, ya, la unión de los Granny, también cómo. Igual en la cajita de información yo les voy a dejar los videos, tanto de los puntos básicos como de la unión de Granny, que yo tengo aquí un tutorial con cuatro formas de unir Granny, para que ustedes vean cuál se afecta más a lo que ustedes quieren y cómo desean que les quede. Si la desean más larga, pues sencillamente ustedes le dan más vueltas, y si no, pues le hacen el acabado así como la hice yo. Bueno, yo he trabajado con el acrílico, este hilo se llama Alice Diva, si ustedes lo tienen, pues pueden trabajar con ese, si no, pueden trabajar con algodón, o pueden trabajar con cualquier otro acrílico que sea fino, en los colores que ustedes deseen, no se va muchísimo material en realidad, pueden trabajar hasta con sobrantes. Yo he trabajado con crochet número 2.5 y con un crochet 3.5. En el transcurso del video les explico yo por qué trabajé con un crochet más grande. Si desean, también pueden tener sus marcadores. Aguja lanera es opcional, porque yo ya les explico cómo hago la unión de mis Granny's, y si ustedes lo quieren hacer así también, pues es cuestión de ustedes. Entonces, amigas, no me largo más, y vamos entonces al paso a paso de esta hermosa top. Bien, para la elaboración de esta top, vamos a necesitar 6 Granny's, 3 para la parte de adelante y 3 para la parte de atrás, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la medida que necesitamos? Ustedes van a tomar el contorno del busto de la persona a la que le van a hacer la top, ya sea, le tomen la medida directamente a ella, o si ustedes tienen una camiseta, polo, blusa, como le llamen en su país, ustedes le miden, la ponen así. Por ejemplo, ustedes la ponen así encima, ¿verdad? Y ahí ustedes toman la medida del contorno. Entonces, por ejemplo, puede ser cualquier blusa de la persona a la que ustedes le van a hacer la top. Tienen que trabajar en base a esa medida. Entonces, si la persona mide 80 de contorno, 80, entonces quiere decir, le dividimos para 2, entonces son 40 de la parte de adelante y 40 de la parte de atrás. Entonces, estos 40 lo vamos a dividir para 3, ¿por qué? Porque son 3 grannys que nosotros necesitamos tener en la parte de adelante. Ya, entonces, cada grannys debe de medir aproximadamente entre 16 a 16.5 centímetros. Ok, para que juntos los 3, a la hora de unirlos, que ya eso les voy a explicar más adelante, quédense hasta el final del video porque les voy a ir dando tips, ya, para la elaboración de esta top. Entonces, 16.5, si más o menos llegan a la medida, además tengan en cuenta que el tejido cede un poquito. Entonces, no es necesario que ustedes lo hagan ahí. Por ejemplo, si mide 90 dividido para 2, 45, dividido para 3, estamos hablando de 15 centímetros, pero resulta que el grannys a ustedes no les quedó de 15, les quedó de 13, les quedó de 14, no importa. Está muy bien, porque como les digo, el tejido, el tejido crece un poquito, aumenta un poquito. Ok, entonces ya habiéndoles explicado eso, vamos a trabajar con 6 grannys de este modelo. El color lo escogen ustedes. Vamos a trabajar con este grannys súper sencillito, muy, muy sencillito, para las amigas más que nada que están recién iniciando en lo que es el tejido. Y este grannys es muy, muy fácil. Entonces, tenemos así. Yo estoy trabajando con restos de hilos, miren, porque realmente no se necesita demasiado, salvo que vayan a trabajarlo. Igual, así lo trabajen para una persona más... Yo estoy haciendo esta top para una niña, pero si ustedes lo quieren hacer para una persona, ya para una mujer, ya más grande, que tiene medidas más grandes. Entonces, tranquilamente, ustedes pueden trabajar también con restos y la hacen en combinación de varios colores. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer un aro deslizado. Tenemos nuestro hilito. Damos vuelta. Giramos, giramos y lo pasamos para atrás. Y con este dedo lo mantenemos ahí. Y cogemos nuestro crochet y lo pasamos por debajo y alamos. Alamos, sostenemos ahí. Y hacemos una cadena. Y el hilito que queda acá lo vamos hablando un poquito. Entonces vamos a trabajar. Uno, dos, tres cadenas. Vamos a hacer dos puntos altos más. Uno, dos puntos altos. Vamos a hacer dos cadenas. Tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos. Una, dos cadenas. Nuevamente, tres puntos altos. Yo les voy a dejar aquí en la parte de arriba. Por aquí, por aquí debe de salir o si no, en la descripción del video. Les voy a dejar el video de los puntos básicos. Para que ustedes lo vayan a ver. Y ahí vienen a elaborar esta top. Para que haga un recorderis de cómo se elaboran. Ya, entonces tenemos tres grupitos. Vamos a hacer el último. Uno, dos y tres. Entonces, yo ya les enseñé en un video anterior, en el video anterior, cómo yo cierro mis granis. Porque a mí no me gusta hacer las dos cadenas. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Si no, no. Yo lo que hago es, cojo lazada de las tres cadenas que yo hice al iniciar esta vuelta. En las tres cadenas, cojo en la primera, meto mi gancho, halo el hilo, tengo ahí y hago otra vez, como que voy a hacer un punto alto. Y miren, y ahí me queda. Muy bien. Para que los tres grupos, los cuatro grupos de puntos altos me queden completitos. Y la unión solamente quede justamente en las esquinas. Así queda muchísimo mejor. Pero como yo voy a trabajar cambiando el hilo, no voy a cortar. No voy a cortar, solo voy a hacer lazada. Vemos así, aquí está nuestro hilo. Entonces, aquí vamos a hacer un arito deslizado. Un arito, sí. Ok, un arito mágico. Nuestro puntito de inicio. Ok. Así, cogemos el hilo aquí. Metemos en el primer punto y sacamos el hilo fucsia. Porque con ese vamos a trabajar la siguiente vuelta y el hilo blanco queda ahí. Queda ahí porque ustedes en la siguiente vuelta nuevamente vamos a trabajar con él. Para no tener que estar cortando, cortando en cada fila. En cada fila, ok. Entonces, vamos a hacer aquí nuestras tres cadenas. Tres cadenas de inicio. Tomo lazada. Hago los dos puntos altos. Siguientes. Ya tenemos tres. Con las tres cadenas de inicio. Una cadena de separación. En la otra esquina, nuevamente hago tres puntos altos. Miren, dos. Tres puntos altos. Dos cadenas de separación. Solo en las esquinas se hacen dos cadenas de separación. De ahí, entre grupo y grupo, solamente es una para los laterales. Para aquí, estos laterales, solo es una cadena de separación. Una cadenita. Nuevamente en la otra esquina. Tres puntos altos. Tres. Dos cadenas. Nuevamente, tres. Otra vez una cadena. Nuevamente, tres puntos altos. Dos. Tres. Aquí hacemos dos cadenas de separación. Nuevamente, tres puntos altos. Otra vez una cadena de separación. Y volvemos ya en el último huequito. Vamos hablando de este hilo blanco. Y ustedes ahí van a trabajar con los tres últimos puntos altos. Un, dos. Dos. Y tres. Así mismo, como hicimos en la vuelta anterior, tomamos lazada. Metemos nuestro crochet en las tres cadenas en la primera. Y sacamos el hilo blanco. Salamos. Bajamos al fucsia. No lo cortamos porque vamos a seguir trabajando. Y ajustamos. O sea, aquí vamos a trabajar tres cadenas. Tres. Dos puntos altos más. Como les había indicado. Por ejemplo, aquí. En la vuelta anterior. Solo hicimos una cadenita y pasamos enseguida a la esquina. Acá hacemos los tres puntos altos. Hacemos una cadena. Una cadena de separación. Y en el huequito de las dos esquinas, ahí hacemos nuestro primer grupo de tres puntos altos. Tres puntos altos. Una cadena. Y nos vamos a la esquina. Y ahí sí, hacemos lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Tres puntos altos. Dos cadenas. Tres puntos altos en cada esquina. Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando hasta obtener el tamaño necesario para nuestro granny. Para nuestra top. Ok. Como les digo, en la combinación que ustedes deseen. Si quieren hacerlo en un sonotono, con dos tonos, con tres tonos. Como ustedes quieran. Lo importante aquí es el tamaño que requieran. Que necesiten que les quede. Ok. Entonces, yo voy a terminar mi granny. Y vuelvo con ustedes para unirlo. Bien. Ya terminé yo mi sexto granny. Entonces, ¿cómo vamos a unir? Vamos a poner revés con revés. Así. Tenemos así. Este es el revés, ¿verdad? Vamos a poner así. Revés. Ah, perdón. Derecho con derecho. Los derechos quedan para adentro. Así. Así. Ok. Entonces, siempre el primer punto, a mí me gusta asegurarlo. Acá lo pasamos por aquí adentro. Así. Y hacemos una cadenita. Una cadena. Ok. Entonces, vamos a tomar la lazadita de acá afuera del primer punto. Verán. Se dan cuenta que tienen dos, ¿verdad? Tiene dos lazaditas en el punto. Dos. Entonces, vamos a tomar solo la de acá afuera de un lado y la de afuera del otro. Alamos hilo y hacemos punto deslizado. Nuevamente. La lazadita afuera. Miren, no saltarse ningún punto. Punto. Deslizado. Así van a ir trabajando. Por todo. Sea con punto deslizado, sea con aguja, que ustedes quieran unir los granis. Pero es cuestión de ustedes. Pero tengan en cuenta que dependiendo cómo ustedes lo hagan. Por ejemplo, ustedes pueden tejerlo hasta con medio punto. Pero al tejer medio punto se pierde. Se pierde medida. Entonces, ahí sí tienen que hacerlos exactos o quizá un milímetro. Un poquito más grandes. Clicándoles cada una. Entonces, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Se los voy a dejar aquí en la parte de arriba también. Para que lo encuentren más rápido. Y aquí estoy cosiendo rápido. Solamente lo que quiero es mostrarles. Pero ya como les digo en el video que les voy a dejar que tengo aquí en el canal, está más explicado a detalle. Porque, miren, el tejerlo así en medio punto, ustedes les queda así el punto. No ganan. No van a ganar más medida. Porque el punto les queda al ras. Les queda ahí cerradito. Entonces, ahí sí tienen que dejarlo tal cual la medida que necesitan. Ok. Porque no les va a aumentar más. Entonces, claro que se estira aquí, sí. Pero no es lo mismo como que lo tejan con punto deslizado. Entonces, voy a cerrar mi granny de ambos lados. Ya para cerrar ya una vez que ustedes tienen los seis, los seis grannys. Los unen todos. Y les tiene que quedar así. Así. Esta es la partecita del cuerpo. Entonces, vamos a cerrar los dos lados. Y vuelvo con ustedes para seguir con nuestro top. Bien, yo ya uní. Miren, yo ya uní mis seis grannys. Ok. Y esta es la medida que yo necesito. Ahora yo le voy a dar el acabado en la parte de abajo. Tenga en cuenta también que aquí el largo lo determinan ustedes. ¿Qué tan largo lo quieren? Yo quiero, como es para una niña, tranquilamente, yo creo que unos dos centímetros más que le aumente en la parte de abajo. Y ya acá arriba con los tirantes es suficiente. Porque el pecho de ella es pequeñito. No, pero ya para una persona adulta ya es, también tengan en cuenta la medida del granny. Qué tan grande les queda para que ustedes saquen la medida del talle. Y en base a eso, pues, le hagan el acabado un poquito más largo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí está. Yo no corté mi hilo. Ok. Vamos. Ok. Ya uní yo mi granny. Mis granny, ¿no? Entonces, vamos a hacerle el acabado de la parte de abajo. Yo, ¿cómo voy a hacer? Voy a subir con tres cadenas. Y en la misma unión, tres cadenas aquí en la unión, ahí hago mi punto alto. Entonces, me quedan tres cadenas y un punto alto. Hago dos cadenas, en el siguiente huequito, dos puntos altos, sin cadena de separación, solo dos puntos altos. Dos cadenas, dos puntos altos, así vamos a ir trabajando por todo el contorno de los granny. ¿Ok? Ok. Ya terminé yo mi vuelta, esta vueltita. Ahora le voy a dar la última vuelta de acabado. Ok. Entonces, aquí estaba el cierre de mi vueltita. Yo hice un medio punto, subo dos cadenas. Ojo, estoy trabajando con un crochet muchísimo más grande, porque quiero que este punto que voy a hacer ahora, no me quede ajustado. Que me quede un poquito flojo para que le dé como una caída más suave. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer dos cadenas. Aquí en el mismo agujerito, hacemos un punto alto. Hacemos otro punto alto más. Y en el siguiente, hacemos un medio punto. Nuevamente, uno, dos cadenas. En el mismo huequito, hacemos un punto alto. Otro punto alto. Y en el siguiente, hacemos un medio punto. Nuevamente, subimos dos cadenas. En el mismo huequito, uno y dos puntos altos. En el siguiente, cerramos con medio punto. Otro más, uno último. Un punto alto. Otro punto alto. Y cerramos con medio punto. Y nos tiene que ir quedando algo así, miren. Así les va a ir quedando el acabado a ustedes. Así. Entonces, así vamos a trabajar por todo el contorno de la top. Miren, así quedó. Así quedó mi vueltita, el bordecito, miren. Bien, ¿no? Ok. Entonces, ya que tenemos esto aquí, ahora nos vamos a hacer la partecita de los tirantes. Ya que ustedes tienen la medida de los tirantes que necesitan. Ok. Vamos a coger aquí. Puede ser en el centro. En el centro, centro. Ustedes hacen sus tirantes. Yo lo voy a hacer dos puntitos más acá. No en el centro, sino aquí. Así que me quede un poquito más unido, así. Ok. Entonces, voy a hacer mi nudito deslizado. Mi nudito mágico, perdón. Y voy a hacer cadenas. La cantidad de cadenas que necesite hasta llegar al otro lado. Al otro extremo del granny. Vamos a hacer. Yo necesito 20 centímetros de cadenas. Ok. Para hacer los tirantes. También pueden hacer ustedes los tirantes por separado y los cosen. También es válido. También. Ya. Eso ya es este. Como siempre les digo, es cuestión de ustedes, ¿no? Entonces, estamos trabajando así. La cantidad de cadenitas. Que ustedes necesitan. Yo lo voy a hacer más o menos. Necesito 20 centímetros, pero con 18 que haga, está bien. Porque igual el tejido, como siempre les digo, estira. Vamos a ver si ahí ya tenemos más o menos lo que necesitamos. Demasiado, más que suficiente. Vamos a desbaratar un poquito. Ok. Perfecto. Ok. Listo. Ok. Ya uní yo en la misma dirección. Miren, en la misma dirección del otro granny. Ok. Entonces, aquí yo voy a hacer. Voy a pasar de aquí con puntito deslizado al siguiente punto. Uno. Y al siguiente puntito. Dos. Ok. Entonces voy a hacer. Otro punto alto. Dos puntos altos, una cadena. Y dejamos un punto en la parte de abajo. Uno. Dos puntos altos, una cadena. Perdonen si se escucha ruido, pero es que mis vecinos están de fiesteros. Entonces. Ni modo. No puedo hacer nada con eso. Seguimos trabajando así. Seguimos trabajando así. Dos puntos altos y una cadena. Dos puntos altos y una cadena por todo el contorno del tirante. Ya que terminé yo mi tirita, voy a cerrar con punto deslizado ahí. Me voy a pasar al siguiente puntito. Al siguiente. Ya. Entonces aquí voy a hacer un medio punto. Medio punto. Voy a hacer una, dos, tres cadenas. Y las prensó aquí en el centro. En el centro de los dos puntos altos. Ok. Una, dos, tres cadenas. Y en el centro de los dos puntos altos. Un, dos, tres cadenas. En el centro de los dos puntos altos. Así lo vamos a ir haciendo en toda la hilera de nuestro tirante. Ok. Terminé yo. Entonces cierro en el siguiente con puntito deslizado. ¿Qué voy a hacer yo? Giramos nuestro tejido. Hacemos una cadenita. No. No hacemos cadenita. Solamente giramos el tejido. Y nos pasamos aquí directamente a donde están las tres cadenitas. Porque queremos hacer un volante. Entonces yo no quiero que el punto me quede pegado. No. Sino que me quede como sueltito. Vamos a hacer tres cadenas. Nuevamente estoy trabajando con el crochet más grande porque quiero darle que me quede sueltito el holand. Ya entonces tengo cuatro, cinco, y seis puntos altos. Seis. Seis puntos altos. Y en el siguiente, en el siguiente cadenito, grupito de cadenas, un medio punto. En el siguiente, seis puntos altos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis puntos altos. Y una cadenita. Nuevamente, perdón, una cadena, un medio punto. 4 5 y 6 puntos altos a ver 5 me faltaba unos 6 y medio punto en el siguiente así vamos a ir trabajando todo nuestro hola ok ok y ya en nuestra última vueltita miren cómo nos queda el hola yo lo hice así este nos queda del lado revés aparentemente el punto del lado revés pero me gusta porque queda así como más en concha dito que en el derecho entonces por eso lo hice que me quedara así en el lado del revés entonces ya nuestra última vuelta vamos a hacerla así mire sencillita medio punto una cadena en cada puntito medio punto una cadena medio punto una cadena en cada puntito para que les quede más suelte citó ok en el centro nomás ahí donde están unidos ustedes solamente hacen los dos medios puntos no dan cadena de ahí en los otros puntos y medio punto una cadena medio punto una cadena y así van a ir trabajando por todos los puntos de el tirante que mire aquí también yo que me pasó acá directamente una cadena punto y una cadena y les va quedando así ya eso es todo entonces vamos a terminar bien aquí así me quedo mire mito así que ya le hice el otro tirante igualito como hicimos este hice el de acá solamente voy a dar la última vuelta ya como acabado le voy a dar en todo el contorno medio punto medio punto ya para que quede más bonito y que aquí le quede un borde citó muchísimo mejor ok entonces voy a darle esa última vuelta ustedes ya saben cómo se elabora un medio punto voy a empezar desde aquí miren desde aquí mi inicio vamos a ir tomando todos los medios puntos todos 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 hacemos todo el contorno hacemos medio punto para darle un mejor acabado al tirante que quede más bonito ok entonces voy a trabajar esa vuelta y regreso para mostrarles cómo quedó terminada nuestra top ok ok chicas miren así me quedó a mí mi top yo le hice al final el mismo punto que hicimos acá este de aquí el mismo el mismo igual yo se lo hice aquí en color blanco para que le dieron un acabado más bonito corte mis hilos escondido mis hilos y me quedó así ok entonces esta es una forma de la top también se me ocurrió miren aquí ustedes pueden tejer una tirita en puros medios puntos o en cadenas y ustedes sencillamente le hacen un nudito aquí un recogido y ya queda otro modelo miren así y así me quedó miren cómo quedaron el acabado de las como les indique al principio del vídeo los tonos las combinaciones las hacen ustedes a su gusto el largo también lo determinan ustedes y lo determina el tamaño de su gran y si les ha gustado pues este vídeo tutorial regálenme un like compartan así me ayudan así me ayudan y me animan a mí para que yo siga subiendo contenido para ustedes si son nuevas visitando mi canal pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que yo subo un vídeo recuerden que darle like y compartir es gratis no les cuesta nada a ustedes y a mí me ayudan muchísimo para que yo siga subiendo más vídeos y para que youtube me posicione en el algoritmo de la búsqueda para los vídeos y así pues ustedes y muchísimas más personas que estén empezando en el mundo del crochet encuentren los vídeos y puedan realizar también cualquiera de los proyectos eso ha sido todo por esta semana yo les agradezco muchísimo por mirar el vídeo y por acompañarme nos vemos en un próximo tutorial adiós